Música Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encender mi nuevo poder Tú te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Tú no eres la persona que vencí Que pedí, que pedí Mientes Ya hace ese año nuevo ya te pierdes Ya no tienes caso que lo intentes Y no me queden ganas de sentir Hasta hoy sí Llega tu corazón y a punto de olvidarte Busca el camino en otra parte Llega tu corazón y a punto de olvidarte Yo estoy mejor sin ti Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé No preguntes cosas que no sé Yo no sé Mañana Mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si te queremos amar No soñarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esos salseros ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡La gente de Mereguera! ¡El Loretto! ¡Arriba! ¡Voyese! Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo de esquina se enciende en la pista bailando conmigo No quisiera nada contigo, siquiera en el triste, siquiera en el amigo Y de repente no, me acuerdo con blasta, me acuerdo con su café Pero para sentar, me cojo el vaca, me acerco a su lado, me tocó el peso Y dejando en ocasiones monodido, no quisiera una sienta conmigo Te sigue en el triste, siquiera en el amigo Y de repente no, llegó su novio ya Se encontraban al lado, escuidá, échate pa' atrás ¡Eso! ¿Dónde está la gente de merenguera? A mi lado inscripción su luz, yo haría lo que fuera por mi vida Maradona y cintura, que locura Mamita, ven, 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 que te llamo locura Que se te claro, que eres la única mujer en ese mundo Que me quita la cordura, que locura Mamita, ven, 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 que te llamo morir Esa mujer me tiene derretido en chocolate A mi me cruzaría la lecha, bate, bate Y vaynate los dos, un poquito, un poquito, un poquito Mira, 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 mira Me tiene loco, la forma es que camina, la forma es que tú hablas, la forma es que me miras Cuando yo paso, todos los perros suspiran Oye, loco, yo por esa nena estoy dispuesta a ser mi monaje, brother Yo quisiera amarte, bajo la estrella de invocarte Un retraso tal vez, quiero hacerte mi mujer Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir en tu amada tu cintura Que locura Mamita, ven, 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 que te llamo con locura Que suelta claro Eres la única mujer en ese mundo Que me quita la locura Que locura Mamita, ven, 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 que te llamo Oye, mira, ¿qué de dónde pareciste? Para ser cerca del cielo que hay Porque te habrían cómones de llamadas Yo quisiera decirte Mira, no voy a regalarte Pa' cocinarte Y así no quiero rendirme Si para que te llamo Un millón de canciones Y si eres fin Dejú ¿Qué?